Carlos Lobarte Buenas tardes, mi nombre es Carlos Lobarte, soy de Lima, Perú. La verdad parece una experiencia bastante fuera de lo común. Tienes la posibilidad de conocer a los animales en su misma hábitat. Es totalmente distinto a verlo en zoológico. Además también la aventura es un plus. Tienes personas que conocen mucho de la reserva Pacaya Samiria. Bueno, la pude conocer, vi una boa, la pude tocar, igual que un caimán. También pude ver bastantes mamíferos, rodeadores. Y bueno, también nadar en el agua. Bueno, básicamente eso. Sí, sí lo recomendaría totalmente. Yo me llamo Braulio La Torre. La experiencia es genial en verdad. Te puedes meter al río con los delfines a menos de 100 metros. Para llegar a un árbol inmenso tienes que cruzar tres, cuatro riachuelos. Es en verdad una aventura muy, muy recomendable. Es genial la experiencia. Te recomiendo un montón. Mi nombre es Josefina Ríos. Somos de la Universidad Católica. Me encantó esta experiencia. Recomiendo que aprendan a nadar. Para que lo disfruten más. Y que también se aventuren a probar todo tipo de comidas. Pude estar en contacto bien de cerca con bastantes tipo boa, roedores, monos, delfines. ¿Qué más? De todo, insectos. Insectos sobre todo. Un montón de insectos. Un montón de mosquitos. Pero fue muy, muy lindo. Y aparte de las personas que nos acogieron también fueron muy lindas con nosotros. La verdad agradezco a Amazon Explorer. Mi nombre es Pablo Machicao. Igual que yo vengo de Lima. Venimos de Lima. Y es, como dicen, he salido de la rutina completamente. Es escaparte a un sitio donde tú estás en contacto con la naturaleza. Pero en todo momento sientes que, a pesar de que estás en una selva alejado de todos los citadinos. De todas las ciudades. Sientes que estás en toda seguridad, ¿no? Porque siempre te están cuidando y están viendo que... Tu enfoque en este paseo sea disfrutar de la naturaleza y no te estés preocupando por otras cosas que te puedan hacer daño. Hemos estado nadando en un... En el río con caimanes. Hemos logrado coger un caimán. Lo hemos llevado a nuestro campamento. Y todo ha sido siempre con el debido cuidado. No hemos podido nadar para... Una caminata de dos, tres horas. Incluyendo parte de nado. Para llegar a un árbol inmenso de unos 600 años. Que no lo vas a ver nunca si no es acá. Y todo eso con una gente que tiene una hospitalidad muy grande. Y con la que hemos podido compartir buenas experiencias además. Yo también lo recomiendo al 100%. Gracias.